No te molestes Un, dos, tres, cuatro Hay un lugar donde nunca Pasa lo que no querés Y ese lugar no le temes A lo que vos le temes Suenan canciones de fama mundial De esas que no conoces Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos Y no te pide más que un solo beso a la vez Hay quien se pinta la cara Y otros pintados están No se presenta la suerte Y ese lugar se te va No corras más que ya no hay donde huir De esa piel no te es capaz Y hasta la muerte se ríen de tantos milagros Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar Bueno, ¿por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir? No debo decirte Ante la oscura y siniestra posibilidad De no llegar a donde debo ir Quizá perder a veces mi lugar Quizá surgir de un ya no puedo más Y me convenza para siempre de mi condición Debo calibre y pie pa' caminar No corres más que ya no hay donde huir De esa piel no te es capaz Y hasta la muerte se ríen de tantos milagros Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir? ¿O debo decirte? Ante la oscura y siniestra posibilidad De no llegar a donde debo ir Quizá perder a veces mi lugar Quizá surgir de un ya no puedo más Y me convenza para siempre de mi condición Debo calibre y pie pa' caminar Debo calibre y pie pa' caminar Debo calibre y pie pa' caminar A desharambrar A desharambrar ¡Gracias! ¿Quién cantaría una canción en tu ventana? ¿Quién te aguantaría la cabeza? ¿Quién te abre la puerta a las tres de la mañana? ¿Quién te invitaría a una cerveza? ¿Quién va a apagarte la luz cada noche? ¿Te arrullaría en la siesta? ¿Quién compartirá su dolor más profundo? Sin importar lo que piensas Sos la reina de la indiferencia Imposible entrar en esa red La soledad no es la independencia Igual el mundo gira a tus pies Siempre la duda está en el que no pide nada Y se confunde en la maleza Vaya a saber quién va a poder desentrañar Los nudos que hay en tu cabeza ¿Quién va a gozar de tu cántaro ardiente? Disfrutará tu sonrisa ¿Quién compartirá su dolor más profundo? ¿Quién trepará tu cornisa? Sos la reina de la indiferencia Imposible entrar en esa red La soledad no es la independencia Igual el mundo gira a tus pies Sos la reina de la indiferencia Imposible entrar en esa red La soledad no es la independencia Igual el mundo gira a tus pies Buenas noches Entre rianos queridos Es muy difícil para este cantor Encontrar las palabras adecuadas Que describan La dignidad Que significa Volver a trabajar Y volver a encontrarnos Muchas Muchas gracias Muchas gracias Un, dos, tres, cuatro another Here Casi Undrund Un, dos Double Two Another Two Two One Thunder Two One El cantor en el tablado se presenta ante la gente Nacen de ese claro oscuro sus cantares insolentes Uno y otro maquillaje y la persona que hay detrás Padece los mismos males, la misma felicidad Este falso contraste no tiene mucha ciencia Al cantar transforma en arte su impaciencia El cantor sube al tablado a enfrentar a sus demonios Por amor al carnaval o por zafar del matrimonio O tal vez para curarse de la nostalgia invernal Sin querer se vuelve parte del paisaje original Así es la suerte del que canta y el que escucha Diferente realidad, la misma lucha Diferente realidad, la misma lucha Oh, 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 oh... La, 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 la... Lo que espero de ti me duele, me duele solo pensar Si se siente el peso en la espalda La piel del otro es igual, es más fácil Es igual, es más fácil Aunque aún no sepas bien cómo conocer al que tienes al lado No guardes lo tuyo en un bolsillo de ocasión Si en el vientre sentís hormigueos El que sos de verdad Se da sin pensar Y aunque las bocas te apunten livianas Con cuidado lo que venga de ti Si el recuerdo apacigua tu sueño No dejes de hablar cuando estés despierto Para algunas cosas de la vida No hay forma de estar listo No por fuerte la voz es certera Y ser muchos tampoco es tan lindo Porque sé que mi voz se te graba Cómo hacer para no equivocarme Y en desorden perturba la calma El momento que tu hijo te hable Y aunque las bocas te apunten livianas Con cuidado lo que venga de ti Si el recuerdo apacigua tu sueño No dejes de hablar cuando estés despierto Cuando estés despierto Cuando estés despierto ¡Hasta la concesores! ¡Hasta la concesores! ¡Fascúntale por críticos! ¡Hasta la concesores! ¡ history of fairness! que bien muy bonito que cosa muy bonita che 1,2,3 un ramito de malvó en el fondo de la casa sombra del sauce llorón y el frío del invierno protegiéndonos sin pensarlo te besé la primera vez para los dos y en el muro de un cuartel tus ojos incrustados en mi dibujé tu familia no sabrá todo lo que padecimos solamente quedará el hijo de un vecino un conocido más la verdad la verdad nunca salió ni tampoco una mentira fue y en el barrio la estación con la mirada cómplice de un cuidador cuanta tristeza ver verte pasar ya no estar en tu caminar sin hablarnos de la soledad con el tiempo con el tiempo fuiste luz de las sombras de mi vida peregrino peregrino con mi cruz cruzando los desiertos de mi juventud te tuve te tuve que acostumbrar a tu mirada de resignación cuando puedes soportar el corazón de un hombre sin poder amar cuanta tristeza cuanta tristeza verte pasar ya no estar en tu caminar sin hablarnos de la soledad de la soledad cuanta tristeza verte pasar cuanta tristeza ya no estar en tu caminar sin hablarnos de la soledad que te dan hay días que te dan ni te dan como si el cruel oficio de vivir fuera poco madrugué madrugué pero fue inútil madrugué y al fin de nada me ha servido me ha servido la mañana ahora vuelvo y el día ya no me sirve de nada ya no me sirve madrugué 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 pero fue inútil madrugué y al fin de nada me ha servido me ha servido la mañana me ha servido la mañana madrugué 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 y al fin de nada 麻 nadrugué madrugué madrugué Ya no le sirve de nada. Madrugues. 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 Muchas gracias. Quiero hablarles de un niño que se llama Bruno y que tiene 13 años y que nació con una cardiopatía congénita. Fue operado a los días de haber nacido, pero para continuar con su vida necesita operarse otra vez. Y la operación cuesta 50 mil dólares. Y acá hay un esfuerzo enorme de una familia peleando por la vida de su hijo. Hay un sitio de Instagram que se llama todosconbruno.uy donde podemos colaborar. Todo sirve. Van bien en el emprendimiento de juntar ese dinero. No van mal, van bien. Pero aún falta. Y todo aquel que tenga la generosidad y pueda colaborar. Todosconbruno.uy. Un, dos, tres. ¿Qué será de aquel rincón? ¿Qué será de aquel rincón? Y hasta el tiempo grabado en mis manos salió en busca de tu corazón que una tarde esperando quedó. No sabré llegar al fin del camino por seguir cada paso de este ser. Pálidece por volver la nostalgia de tu bien sobrevuela hermosa mi desdén. Despeñida imagen del futuro que tolera mi ansiedad de andar y a mi voluntad logro engañar. De esta herida que clama a sosiego que no encuentra el sitio al que dejó. Tu partida de nuestro rincón. Nunca supe si llegó a la altura y hoy se ve que no. Y aunque el mundo entero te esperaba decidiste todo abandonar. Que a su sitio todo iba a llegar. Y hasta el tiempo grabado en mis manos salió en busca de tu corazón que una tarde esperando quedó. Que una tarde esperando quedó. Que una tarde esperando quedó. Hay canciones que nacen de la pura imaginación del Creador. Pero hay canciones que te sucedieron. Esta canción que vamos a tocar a continuación me sucedió, me dolió, me transformó para siempre. Fue escrita uno o dos días después de lo sucedido. La compuse, la escribí, la grabé en la computadora de un amigo y no la pude volver a tocar por años. Era obvio que ese acontecimiento estaba haciendo su trabajo aún. Y no es que uno supere esa situación, sino que a duras penas aprende a convivir con ella. Pero quizás a veces el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar. Y se encargó de poner la canción donde tiene que estar. Por ejemplo, aquí, esta noche. Y la canción se llama Raquel. Un, dos, tres. 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 Lejano a los lugares comunes, buscando el aire encontró religión, paso cancino y seguro andar, siempre al futuro. Nadie nunca fue tan fuerte, ni me hablaron tan de frente, ningún otro tuvo tal tesón, voy a extrañar tanto ese calor de su regazo. Voy andando y cargo tu valor, maduraré más rápido que hoy, en tu memoria el corazón. Música En tu memoria el corazón Música Música Y tu recuerdo, permanecido, me está diciendo, me está diciendo que no hay olvido. Música Breve es mi canto, que no te olvida, piel y latido, piel y latido, sombra encendida. Siento en el alma, como puñales, filos metidos, filos metidos en manantiales. Música Ya no te espero Música Nada me explico Madero muerto, madero muerto, te crucifico Música Siento en el alma, como puñales, filos metidos, filos metidos en manantiales. Música Música Muchas gracias. Tengo a mi derecha al gran Sebastián Baró Y a mi otro lado, aquí a la izquierda, tengo a Manuel Eguía Música Ok Música Música El día oscureció, cuando Ovidio murió, en la mente de mi niñez, todo se ponía al revés. Música Familiares de situación, y otros siempre al pie del cañón, aunque yo era pequeño, entendí esa diferenciación. Música Padre nuestro llorar, la guitarra no está, ya no es hija mi madre y yo, su dolor lo comprendo hoy. Música Padres, hijos y abuelos son, una familia del montón, aunque yo era pequeño, entendí mi participación. Música Porque puedo llorar, porque puedo llorar, porque puedo reír, cuando el mundo se achica y la flor se marchitaba antes de morir. Cuando el mundo se achica y la flor se marchitaba antes de morir. El abuelo se fue, virgencita de papel, tío Alberto y su voz marrón, todo respira religión. En los tiempos de Masoyer, revolucionario de pie, era un hombre con todas las letras que yo entendí después. Música 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 Muchas gracias. Música 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 Te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Un, dos, tres, cuatro. Muero en este verano, me aturdió tanta superficialidad, por tanta voz que no para de hablar. Ya la vuelvo en este verano, no es temprano ni tarde para empezar, cantar a veces pedido y cumplir. Muero en este verano, no es temprano ni tarde para empezar, no es temprano ni tarde para empezar. Muero en este verano, me aturdió tanta superficialidad, por tanta voz que no para de hablar. Ya la vuelvo en este verano, no es temprano ni tarde para empezar, cantar a veces pedido y cumplir. Al barrio de ayer, hoy vuelvo a caer, me embriaga otra vez, viva mi palidez. Por el amor de cantarte a vos, el carcel como un sueño es. El camino hay que desandar, extenuado va a tropizar, con esfuerzo para entender, toda trama la de crecer. El camino hay que desandar, extenuado va a ser. El camino hay que desandar, extenuado va a ser. Para entender, toda trama la de crecer, muero en este verano. Pensando en el regreso se va cantando, después de tanto tiempo se siente en el andar, uno tras otro los años van pasando. Así es el carnaval, grito desesperado de los cantores, que son precursores. El amor bastardo va acomodado en esta canción, desde la platea a mi corazón. Bueno, este momento puede regresar, la murosa en la mente, el amor ya se va. Agradecido al estar hoy acá, y a su gente cantar, es que su forma de amar, tus ojos inundarán, lágrimas al caminar. Y el recuerdo del ayer, suena en este carrusel. No se podrá borrar, no se podrá borrar de nuestra memoria, nunca terminará de sonar en el pensar, lo que vivimos antes de ser ahora. Tienes hora de vivir, para beber amándote con locura, en esta vea dura. Lo bueno no dura, más que un momento en este pasar, para dejar algo en este lugar. Este momento puede regresar, la murosa en la mente, el amor ya se va. Agradecido al estar hoy acá, y a su gente cantar, que su forma de amar, tus ojos inundarán, lágrimas al caminar. Y el recuerdo del ayer, suena en este carrusel. Este momento puede regresar, la murosa en la mente, el amor ya se va. Para regresar, de estar hoy acá, para regresar. Y el recuerdo del ayer, suena en este carrusel. Y nos fuimos, no se podrá borrar de nuestra memoria. Muchas gracias. Tenemos una hermosa sorpresa para el final de este recital y el comienzo de la noche de Gualeguaychú. Quiero invitar al escenario, a una banda de percusión entrerriana. Pues uno de los directores de la bomba de tiempo, es oriundo de la provincia de Entre Ríos. Y anda aquí en la vuelta con su grupo. El grupo, él se llama Juan Pifrancisconi, y su grupo se llama Pa' Bailar. Acuérdense cómo se llama ese grupo, Pa' Bailar. Porque los veo muy sentados cómodamente. Me cuesta encontrar un público más empático que los vecinos con su reposera. Pero bueno, mientras nos vamos instalando. ¡Suscríbete! 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 Es un saludo sin espacio y el silencio te va. Fuera, un ánimo esguén. Y yo la quiero seguir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No lo que resta de mí Y por ir abrazado Al latir de tu pecho y escaparle a la pena Que será ese recuerdo, un querer fugitivo que solo es secreto Que difícil es este amor, el mundo y mi dolor No podré con el final inesperado La clandestinidad, tus besos y nadie No hay manera de evitar el desenlace hoy Te perderás en el drama de otra fatalidad Tal vez noticia en la tarde y en la noche ya está Puertas cerradas, puertas que yo pude abrir Baila tu alma con sombra de maniquí Me ruiría los ojos, ya no importan los otros Me niego a perderte, llegar a nuestro tiempo De placeres mundanos ardiendo en el cielo Que difícil es este amor, el mundo y mi dolor No podré con el final inesperado La clandestinidad, tus besos y nadie No hay manera de evitar el desenlace hoy No hay manera de evitar el desenlace No hay manera de evitar el desenlace hoy No hay manera de evitar el desenlace hoy Querido pueblo de Gualeochú Con todo respeto La correntada La correntada Sobre la correntada El río que abrió una espada Derribando el terraplén Sombras atormentadas Debajo de la pasada En el arca de novie Lugareños temen de vacuar Bocaneros salen a robar 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 Oh, 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 oh Tomás atormentada, debajo de la plazada, en el arca de Noé. Lugareños temen evacuar, bucareros salen a robar, por ateros vienen a mirar, paraderos por averiguar. Ojos que no ven nada, no se me haga desquiciar, ni un farol a que no sé. Oigan rolar el agua, la música del patrón, agrañando la pared. Falsas que navegan la ciudad, traumas para superar, bailar en la puta oscuridad, gracias por la caridad. Para bailar, señoras y señores, esta murga de percusión y guitarras se va a ir del Festival del Pescado de Albino, agradecidos de la vida, de estar vivos después de lo que nos pasó, acá vivitos y cantando. Buenas noches, gracias Martín Britos, gracias Fabián Dezán, gracias Eric Kamatsu, gracias Chemi en las luces, gracias a todo el personal, a todos ustedes que han venido. Esto ha sido tan hermoso que me lo voy a guardar para toda la vida, hermano, para toda la vida. Salute. Buenas noches, nos vamos cantando así. Buenas noches, nos vamos cantando así. Un enano y un gigante en un circo itinerante donde encuentra esa mujer. Un pueblo, una burbuja y el doctor de aquella bruja que la muerte puede ver. Dice. Dice. En el río hay un gran tren, todo puede suceder. Flores amarillas y amor de rodillas que golpiza de placer. Y de relatar. Y de relatar historias, coloreando la memoria, del viejo acapar a la tensión. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, Y de relatar. Y de relatar. Y de relatar. El baile de las siamesas y el secreto de un poeta que claveó la inspiración. Y de relatar. Y de relatar. Bueno, en el río hay un grande, todo puede suceder, no solo un retrato de mundo más grato del que en realidad lo vivió. Bueno, vivir relatando historias, coloreando la memoria, que me impacta para la tensión, la distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. Otra vez, vivir relatando historias, coloreando la memoria, que me impacta para la tensión, la distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. Y nos vamos, la, 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 la Gracias. Gracias Juanpe, gracias Manu, gracias Eva. Gracias muchachos. Gracias.